¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Gilles! ¡Vamos, Gilles! ¡Vamos, Gilles! ¡Gracias! 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 ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Vamos! ¡Anazada! ¡Anazada! ¡Mucheme! ¡Dale, soto! ¡Soto! ¡Respine, rapine! ¡Cortena, mantiene! ¡Vamos! ¡No pasa eso! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos, Polinesios! ¡Vamos, Polinesios! ¡Vamos! ¡Vamos, Polinesios! ¡Jau, Polinesios! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brendita a la Fuente! ¡Vamos! ¡Brendita a la Fuente! ¡Brendita! ¡Vamos! ¡Ja, ya se loudos! ¡Ya se lo93! ¡Dale! 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 ¡Eso, hombre! ¡Eso, Guillermo! ¡Dale la cocina! ¡Dale! ¡Apoñale, Guillermo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!